hola mis parceros bienvenidos a canal a cobart artist bueno en esta oportunidad vamos a dibujar a naruto y siendo sincero es la primera vez de que voy a dejar este personaje ya que la verdad no soy muy seguidor de esta serie de este anime pero bueno estoy aquí para complacerlos y pues nada cualquier error que tengan el dibujo pues ahí me esculparán listo entonces sin más preámbulos empecemos y espero que les guste y ¡Gracias! 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 Bueno aquí ya tenemos nuestro dibujo ya terminado. la verdad me gustó muchísimo espero que a ustedes también les haya gustado y lo hayan disfrutado así como yo lo disfruté haciéndolo y pues nada si les gustó apóyenme con un like y de suscribirse para seguir subiendo más personajes que tanto nos gusta hasta un próximo video parceritos chau